... Jorge Represa se inició en la fotografía muy joven, a finales de los 80. Sus primeros trabajos fueron para la revista Gente de Diario 16... ...y después para el suplemento semanal del Periódico de Cataluña. En su primera etapa, la de los retratos de Celebrities... ...también para la industria del cine, la música, la publicidad. Retratos de almas, no de rostros, a los que dedicó casi 20 años. Nacido en Valladolid, Represa guarda una estrecha relación con Balsaín. Yo he vivido en muchas ciudades, he cambiado mucho de lugar... ...pero si de algún sitio soy, al final es de Segovia... ...porque tenemos una casita familiar en Balsaín, donde he pasado mi infancia... ...todas las Navidades, la Semana Santa, etc. Y es mi referente como hogar, el pueblito de Balsaín. Y en Balsaín se refugia en 2004, cuando cierra su estudio de Madrid... ...y decide dar otro rumbo a su carrera. Aquí pasa año y medio en contacto directo con la naturaleza. Y ahí me transformé como fotógrafo. Empecé a investigar en otras direcciones, abandoné el retrato... ...empecé a hacer una fotografía mucho más intimista y mucho más personal. Comienza a retratar a su familia, el entorno, la fauna, los animales de compañía... ...y surgen una serie de imágenes no descriptivas, no buscan la descripción simple de la realidad... ...sino que buscan más la imagen poética y lírica. Son incluso imágenes que están a caballo entre lo real y lo irreal. Por lo que Segovia y Balsaín, tanto a nivel personal como profesional o artístico... ...es muy, muy importante. A partir de 2008 inicia sus series de viajes. Italia, Nueva York, Londres, La Habana, Buenos Aires... ...deambula por las calles en busca del latido de la ciudad. Yo tenía distintas series en Nueva York, he vivido en Nueva York, he recorrido toda Italia... ...pero decidimos que para esta exposición íbamos a barajarlo todo. Porque después de viajar mucho y de recorrer y estudiar mucho las ciudades en las que he vivido... ...al final no existe, no es la búsqueda del lugar, es la búsqueda de la belleza. Nos muestra ciudades desde un punto de vista muy personal, buscando lo más recóndito de esos lugares que él visita... ...abandona todo ese equipaje que requería la fotografía de retrato y simplemente con una cámara... ...y pasando desapercibido en ciudades como Venecia, Nueva York, La Habana, Londres... ...pues nos muestra otra cara de esas ciudades. Él se involucra dentro de la sociedad pero sin alterarla de ninguna manera... ...y se convierte en un habitante más, siendo los habitantes de esas ciudades los protagonistas de la escena. Como os digo, mi fotografía no es descriptiva, es una fotografía sugestiva. Busco una poesía visual, me gusta dejar las fotos muy abiertas, que el espectador navegue en ellas, que le provoquen. Me considero un fotógrafo y creo que la fotografía tiene un lenguaje propio y construyo las imágenes desde esa formalidad fotográfica. Quiero que las imágenes nos conquisten, te conquisten visualmente, pero lo más importante es que conquisten el pensamiento, que te transporten. Apelamos al espectador a que no se quede simplemente en la contemplación de la belleza de las fotografías que la hay... ...sino que también se apela al pensamiento, el parar a mirar, a observar y a descodificar todas estas imágenes que nos regala Jorge Represa. Dice Jorge Represa que el mundo está entero por contar y a ello está dispuesto a través de sus fotografías. Con ellas nos invita a parar, reflexionar y compartir su búsqueda de la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!